Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, este video va a ser corto, ok, solo quería presentarles a estas personas que son de Colombia y quería decirles a ustedes que ellos siguieron paso a paso para hacerles sus documentos aquí en Portugal, están en el país de Portugal y ellos nos van a contar un pedacito de lo que ellos han hecho en estos días y cuántos días tienen de haber llegado aquí en Portugal y ya hicieron todo paso a paso, cuéntanos ahí. Hola, pues nosotros llegamos el 17 de febrero, a hoy 6 de marzo ya hicimos apestado de morada, acabamos de hacer apertura de actividades, abrimos ya la cuenta bancaria, ya tenemos MIF y estamos a la espera del MIF. Ya lo que queda es la manifestación de interés, ya tenemos apartamento, hace una semana tenemos apartamento Facebook y ya nuestros niños están con comprobativo de matrícula, ya esta semana tienen que leer. Ok, ¿cuántos días exactamente que ustedes están aquí? 15, 16 días. Exactamente que están unos 15, 16 días, ya hicieron todos sus documentos y ya tienen apartamento también. Como yo siempre digo, gente, la gente ve muchos videos, ve muchas informaciones por los grupos de Facebook y eso trae muchas cosas negativas y termina que dándole miedo a las otras personas porque ellos lo que me estaban contando es que siempre miraron esos comentarios negativos porque sí, como siempre digo, cada caso es un caso, el caso de aquella persona no iba a ser el caso de ellos. Muchas personas se quejan de que no encuentran apartamento. Ellos llegaron, tienen 16 días de haber llegado también, ya tienen apartamento, tienen MIF, cuenta bancaria y los hijos, su hija de ella, van a empezar, los niños van a empezar a estudiar, ellos vinieron con niños, vienen 3 niños, 3 menores y ya van a empezar a estudiar, entonces, gente, todo se puede en la vida, les estoy diciendo esto y esto es presencial porque son testimonios de ellos porque se consigue y se logra, ¿sí o no? ¿Se logra con qué? Ellos corrieron a buscar sus apartamentos, hicieron sus documentos paso a paso, como yo les dije a ellos, terminaron todos sus documentos, ahora que van a hacer sus manifestaciones de interés, el último paso para conseguir trabajo porque trabajo ahí, porém piden manifestación de interés y por eso ellos vinieron que abrir actividades y ahora ya están todo pronto para empezar a trabajar, entonces, lo que yo les quiero pasar a ustedes es que se puede y este es un testimonio real, ellos son de Colombia, gente, llegaron directamente de mi canal, entonces, para esas personas, ¿qué ustedes quieren hablarle a esas personas que están planeando venirse para Portugal? o sea, algo así, motivador, pues, que si ya tienen el sueño, que no lo desechen, que con perseverancia se pueden las cosas y haciéndolas en orden, dejándose dar las instrucciones de una persona que sabe. siempre de la mano de Dios, si uno es obediente y le hace caso a ella, todo es más fácil y siempre teniendo a Dios exactamente, siempre vamos a poner en primer lugar, en primer plano, las cosas que nosotros planeamos primeramente es a Dios, gente, es primeramente a Dios y conseguimos las cosas y correr atrás y luchar, porque todo se consigue, no es fácil, no es fácil, más tampoco es difícil, lo que yo siempre digo, gente, no es fácil, más tampoco es difícil, solo es correr, hagan paso a paso y ustedes van a conseguir, ok, entonces, eso es mi gente, lo que yo les quería pasar, salud para toda mi gente y bendiciones también, y si usted tiene un sueño, por causa de los comentarios, de tantas cosas que se hablan en los grupos, no deje de soñar, corre atrás y lo consigue, hasta el próximo video y muchas bendiciones, chao.